como habíamos planteado la semana pasada habíamos dicho que los altos altos mandos permanecían ahí está Padrino, ahí está el almirante Remigio Ceballos cada uno en los dos puestos de importancia y control la lógica de la salida de la promoción de Diosdado Cabello era algo absolutamente inevitable y en eso estaba tan consciente Diosdado como cada uno de los miembros de su promoción entonces ahora vamos a la otra parte del cuento el COVID y Diosdado esta gracia por fin él admite o manda que se diga que tiene la enfermedad creo que esto hubiese sido la cuarta falsa alarma con respecto a Diosdado y el coronavirus, el virus chino pero esta vez se admite y se guarda ¿tiene algo que ver eso con lo de este pase a retiro de la promoción? si me preguntan a mí, no yo creo que tiene que ver más que todo con una estrategia natural de si bien tiene o no tiene la enfermedad de descanso necesario para lo que viene ¿qué es lo que viene dentro de la estructura? de lo que maneja en lo particular Diosdado Cabello es muy importante comprender que Diosdado Cabello es el dueño hoy del partido del PSV si bien Maduro figura como presidente del partido el que ejerce las direcciones quien tiene el control real del partido es Diosdado Cabello ¿y qué estamos viendo? de algo que hemos también tocado hace mucho tiempo hay que ver cómo cada vez más avanza el partido como institución de gobierno es decir, no el partido de gobierno sino el partido como la maquinaria que hace gobierno las directrices que se van generando a través del partido que pueden tener algún tipo de vocería vía asamblea constituyente se vuelven acción de gobierno es decir, tenemos como en cualquier proceso socialista un ente fundamental que es el partido que su nomenclatura genera la acción de gobierno en conjunto con la idea de que existe un ejecutivo entonces, vemos que el partido unido socialista venezolano cada vez avanza más en la construcción de lo que es propio en este tipo de sistema el partido único socialista entonces, en ese avanzar no solo pasa de la acción de gobierno sino pasan a ir suprimiendo primero a los partidos de su entorno a las coaliciones para que sean simplemente siglas que hagan un bulto eso es algo que ya habían logrado ya hace un tiempo y ahora van a la destrucción por fin de sus socios porque ya les son formalmente inútiles hace mucho tiempo también señalamos que hay un momento en que esa oposición ya no le es útil para el proceso de izquierda carnívora hay un momento en que se consolida y tiene que empezar a gobernar como tiranía de manera formal y por supuesto el acompañamiento del juego democrático ya simplemente no es necesario va a tenerlo todavía ¿por qué? porque este acompañamiento democrático tiene una independencia gracias a la legitimidad que le dio la gente con el voto y entonces esa cosa que es el guiado y todo ese chiste va a seguir viviendo y la otra parte del chiste que son los partidos estos a los que les han retirado la directiva y siguen siendo gobernados por los mismos miembros del partido y los cuales participarán en las elecciones por los mismos miembros del partido menos por las cabecitas principales para que la gente no piense tan mal seguirán brindando el juego de la supuesta democracia democracia como la que se vive en Cuba democracia como la que se vive en China democracia como la que se vive en Irán aquella democracia maravillosa que tenía Saddam Hussein donde sacaba el 98% de los votos entonces esas son realidades muy importantes a tener en cuenta porque aquí se va a seguir jugando a la democracia pero ya sin la necesidad de los camaradas ahora solo camaradas totalmente funcionales ya no necesitamos el relleno necesitamos disciplina para que el país termine de disciplinarse y aceptar la existencia de un partido único una asamblea única y como es que ellos llaman eso esa disertación en lo interno que exista una dialéctica socialista única para el desarrollo del futuro de la revolución todo un partido único se terminan los problemas se acaban los problemas porque lo que genera son más discusiones de las que hemos comentado siempre de estas discusiones del trotskismo-stalinismo versión barrio adentro bueno, ahora dentro de la estructura del gobierno para los que tienen algo de tiempo yo les recomiendo siempre que vean busquen en YouTube hay varias discusiones de la asamblea nacional de Cuba bueno, ese es el futuro próximo en esa parte se pueden reír bastante con eso o pueden buscar documentales sobre cómo funcionaba la Duma por supuesto que ello era mucho más elegante pero su estructura y sus discusiones cómo se iban calentando y generando un nivel y después le decían amén a Papa Stalin amén a Nikita amén a Chabernáce y así hoy como se le dice amén a Putin que acaba de ganar este maravilloso referéndum con un 70 y pico por ciento de aprobación para gobernar hasta el 2026 ¿Cuántos años le dio a este hombre? Putin desde el principio del siglo y un poquito más porque la etapa en que Yeltsin supuestamente gobernaba mentira que gobernaba era Putin cuando Yeltsin se trajo a Putin al gobierno y desde entonces Putin ha sido presidente después Putin puso a Medvedev a que rellenara el cargo ahí un ratico lo dejó un ratico más porque Putin quería en ese momento bañarse con tigre tú sabes las cosas que le gustan y después volvió por el poder y ahora decidió que ella no necesita que me deflaga el quite sino que se queda allí eso está cómodo es que él está muy cómodo él está muy cómodo y era como una necesidad de una solicitud si tú quieres algún tipo de referencia ahorita hablaste de la mala creanza eventual posible Diosdado pero si tú quieres ver un ejemplo de una mala creanza real fue esa ¿por qué? porque el partido comunista chino si se le había dado ya esa oportunidad a Xi Jinping Xi Jinping tiene derecho a las reelecciones eternas por séculos y asegurado por supuesto su permanencia en el gobierno si no hay un caos económico su permanencia en el gobierno hasta el 2026 y seguramente un poco más está bien eso es lo que quiso hacer Cristina lo que quiso hacer Evo le salió mal lo que quiso hacer Chávez y lo que Maduro no tiene ni siquiera que hacer la modificación porque tú ya se aceptó es muy importante entender para los defensores el librito ridículo de la constitución que por supuesto estará aprobado de una vez en la próxima constitución de seguir el ritmo que llevamos la elección perpetua y permanente es válida para todos los cargos de elección en Venezuela es decir Maduro se puede reelegir cuantas veces le da la gana el alcalde de Maracaibo se puede reelegir cuantas veces le dé la gana los diputados ya no tienen freno para poderse reelegir cuantas veces le dé la gana aquí nadie tiene freno todo el mundo puede permanecer y ya ese esquema que tanto Chávez quiso y lo consiguió con la reforma constitucional del año 2009 es válido en China en Rusia la revolución es una sola ¿y por qué no hacen una monarquía y se declara rey y listo? poco a poco eso lleva también sus partes Corea del norte no tiene su monarquía pero como tal la vive el abuelo el hijo y el nieto ahí están generando su monarquía y vemos cierto espacio donde venden a Nicolásito como heredero del trono entonces lo cierto es que esa herencia del trono también varía cuando se instalan este tipo de procesos comunistas en Cuba vamos al ejemplo Fidel la estructura de revolución no tenía confianza en ninguno de los hijos de Fidel aparte de que había una deuda pendiente con Raúl entonces se le da el turno a Raúl cuando Fidel ya no pudo más Raúl que busca que fue un proceso de no transición sino transición en la imagen eso es muy importante entenderlo Raúl en su proceso de transición en la imagen de quitarle la idea del apellido Castro como ejercicio de gobierno pero si que se mantenga el proceso comunista como tal el proceso revolucionario y recordando cada una de las etapas que nos llevaron al poder esperan que el suicidio del hijo de Fidel Castro se hiciese realidad del hijo principal de Fidel Castro y después del suicidio se nombra de una vez a Díaz Canel como heredero del poder democráticamente por supuesto es un acuerdo de la asamblea nacional urbana que lleva a Díaz Canel al poder entonces también tenemos que este tipo de monarquías comunistas tienen una extraordinaria capacidad de designación de democrático pero Nicolásito bueno está Nicolás padre que tiene asombra y estuvo Chávez y estuvo Lusincio y por Dios mi país votó por Caldera dos veces y votó por Carlos Pérez dos veces el problema que nosotros tenemos es viejo es largo mi país mi país aplaudió que se sacara a Marco Pérez y mi país aplaudió y perdón denigró la campaña electoral de de Urla Pietri mira mi país ha hecho mucho daño desde hace mucho tiempo y un daño por esa utopía estúpida y esa mentira por ese proceso de que de ridiculizar lo correcto y lo recto y banalizar todo para que lo vacío lo podrido sea lo que logre conquistar la voluntad popular el 9 de julio es la fecha de la independencia de mi país y hubo movilización de la gente de los anti Kirchner con banderas argentinas nada más y todo muy pacífico y me contaba un periodista argentino que el problema que están teniendo es que su propio partido está cansado de lo que se está viviendo en el país que la ruptura no va a venir por la oposición sino por la gente del mismo partido que está que no da más no le esperen por ese lado lo que pasa es que la gente cree ese cuento y aquí siempre estuvieron vendiendo la división del chavismo y que el chavismo se cansa la gente se cansa eso no importa después de que el proceso revolucionario es poder es poder y por supuesto los pueblos no importan sino para rellenar fotografía y para poder justificar lo que se roba absolutamente para más nada la estructura del partido y estos activistas de calle que se decepcionan de repente van y buscan en el mismo partido la respuesta porque de aquel lado tendrían al que conocen como enemigo y por supuesto no van a ir para buscar las respuestas dentro del mismo partido dentro del mismo ambiente socialista que entiende ese ambiente lo que está en el liderazgo que la balsa de salvación siguen siendo Alberto y Cristina entonces todos se nuclean a través de eso dejando afuera a los que creyeron que podían tener algún tipo de independencia o juraban que algún tipo de división iba a fracturar la estructura del gobierno no existe no existirá punto es así es histórico que sea así y volverá a ser así no importa el país donde se existe si fíjate lo transparente que son que Lázaro Báez era un señor que era un empleado bancario y es uno de los tipos más ricos que existen estaba preso por lavado de dinero y o consolidarlo dejan salir con arresto domiciliario es una solución de los fondos de tri mira es que todo eso es como jugar un recorte y pega pero eso es que no importa donde se haga siempre es lo mismo las figuras son similares en cada una de nuestras realidades y por supuesto las acciones de gobierno son bastante similares porque lo que pasa es que no se quiere terminar de comprender que esto es un proceso revolucionario y cuando explicamos la parte del neocomunismo fundamentalista el neocomunismo es fundamental entenderlo aquí se aprendió tanto lo bueno como lo malo las herramientas cómo se hace qué se sube quiénes son los operadores políticos eficientes cómo ir matando y minando la esperanza de la población cómo hacer que la población se vaya subordonizando perdón bueno durmiendo ante el avance del proceso revolucionario cómo hacer que la sociedad se canse eso lo aprendieron muy muy bien por eso es que estos procesos revolucionarios han tenido tanto éxito y por eso es que atacaron justamente y generan el fin de lo que vendría a ser su enemigo natural es muy importante recordar que el proceso revolucionario chileno la instauración de la tiranía de Allende se detiene gracias a que la fuerza armada chilena entendió una solicitud del congreso chileno que pasó a través de la aprobación de su tribunal supremo de su tribunal superior en la cual la fuerza armada fue a cumplir su deber y por lo tanto cómo cumple la fuerza armada su deber frente a un proceso revolucionario de la única manera con la que se pone fin a un proceso revolucionario a través de un golpe de estado y la ejecución de un gobierno de facto el resto como lo hemos explicado más de una vez es una gran pelea entonces qué es lo que han hecho todos estos procesos nuevos revolucionarios entendieron que aquello es sí entendieron la necesidad de desmontarla infiltrarla corromperla ponerla a hacerle labores que no son correspondientes mucho de lo que hoy se está viendo en Argentina con respecto a la fuerza armada y sembrándole el terror a la fuerza armada en el caso venezolano el terror con respecto a la lucha guerrillera es mucho menor que el terror que se le siembra a las fuerzas armadas argentinas con respecto a la lucha contra el comunismo la realidad es que si la fuerza armada no entiende su deber Argentina se perderá es tan sencillo como eso en el caso boliviano ¿qué vemos? vimos una oportunidad la fuerza armada entendió su deber y todavía jugó a la democracia y subió a una persona en el escalafón de la asamblea nacional que ha demostrado querer a su país en nuestra asamblea nacional no hay de eso no sé si en la Argentina pero aquí de eso no hay dudo los que aman el país no estarán en gobern ¿hola? si, si, si es parte de lo que se vive aquí es una realidad que se vive aquí ¿no él había encontrado otra cosa ¿será que tú? no hay de eso ¿no hay de eso? Gracias.